¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Y esta semana, como sabéis, pues estamos con el estandarte de hierro ya aquí activado. Y he pensado, Gothic, mira, estaría bien jugar unas cuantas partidas al estandarte. He entrado para ver los objetos que habían puesto especiales y bueno, he visto un par de cositas que me han llamado la atención. Sobre todo la capucha esta de, bueno, al menos la del cazador-cazadora, que es la que he estado yo pues contemplando. Y bueno, pues me han entrado ganas de intentar ir a por ella, ¿por qué no? Bueno, pues como veis estamos aquí en una partida. Voy a jugarla aquí en directo. Bueno, vosotros no la veis en directo, pero yo estoy aquí ahora ya preparado con el mando en la mano. ¿Lo escucháis, no? ¿Lo escucháis, lo escucháis? Vale. Pues nada, ha tocado aquí el mapa de frontera. Un mapa que me gusta realmente, se va a liar una buena trifulca porque como sabéis aquí estamos además en el modo chispazo. Bueno, exactamente, chispazo-grieta o grieta-chispazo, como queráis. Y lo que tenemos que hacer pues es coger el chispazo que justamente sabéis que aparece aquí en mitad del puente y se va a liar una buena. A ver, vamos a cubrir aquí la zona de la izquierda primero, ya vienen. Vale, voy a cubrir un poquito desde aquí. Voy a entrar un poquito a saco. Ya voy fuerte, voy fuerte, voy fuerte. ¡Toma! Ahí ya está, cuidado, vete para atrás, Gothic. Me alejo un poquito. Y me pillan. La verdad que ha sido una entrada bastante espectacular, pero un poquito suicida por mi parte, eso sí. Bueno, a ver si puedo reaparecer. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos, como os digo, en el modo grieta. No es el modo que más me gusta. Tiene su encanto, tiene su qué. Pero, bueno, no sé. Bueno, en fin, como os digo, hay otros modos que me gustan más. A ver, vamos a centrarnos aquí por eso. Vamos, Gothic. Defiendo al del fondo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha pillado el... Sí, me ha pillado el segundo, ¿no? Me ha pisado, no. Bueno, también me ha pisado. Me ha pisado con una granada. Venga. Volvemos aquí al ataque. Vale, espera que se está cargando. Faltan 10 segundos. Vamos a cubrir por aquí. A ver si viene alguno por la derecha. Míralo, ahí está el fondo. Codiaco, salto. Cuidado que me lo encuentro de golpe. Gothic. Ahí he estado imprudente. He estado imprudente. He estado imprudente. Bueno, tenéis que entender también, cuidado, que tengo nivel, como os digo, 271 con mi cazadora. Que en estas partidas, pues, lógicamente sabéis que aquí el nivel es importante. El nivel importa. Y, pues, lógicamente te hacen más daño y tú haces menos daño. Ahí te lo llevas con el disparo desde la cadera. Sí, señor. Por cierto, que como veis estoy jugando con el régimen Suros. Con este fusil automático que me encanta. Es uno de los, bueno, de mis favoritos junto con Monte Carlo, que también tiene un encanto especial. Yo ya os lo he comentado más una vez que soy de fusiles automáticos. Vamos a ir cubriendo esta zona. Y ahora, pues, como veis, de secundaria llevo la escopeta acoplado más uno. Que es una escopeta que como te dé uno no quieres otro. Mira, ¿veis lo que os digo? Espérate que viene el segundo. Vamos a por... Ya. Vale, me ha cogido el del fondo. Pero me ha dado asistencia. Me ha parecido ver asistencia. O sea, que no lo he matado yo al que estaba en el centro. Estaban los compañeros ahí disparando desde la base. Como veis, pues, aquí... Eso estaba ya diciendo. Que se lían unas buenas trifulcas en mitad del puente. Vale. Vale, ya lo podemos coger. Vamos a intentar despejar un poquito. A ver si puedo cogerlo. Vale. Es que aquí atacar de frente es una locura. Pero bueno, ya sabéis que estoy medio loco. Y suelo hacer estas... Estas entradas. Venga. Bueno, la verdad que estoy jugando. No estoy siendo muy sensato. Estoy... Supongo que es la... No sé. También un poco la falta de práctica. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a entrar por la derecha ahora. Voy a cubrir un poquito por aquí. Espérate que salto. Vale. Faltan 12 segundos. 11. 10. Vale, vale. Caes. Tú caes. Tú caes. Tú caes. Bien. Bien, 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 bien. A ese lo tenía ya... Blandito. Vale. Falta un poquito ya para que salga la pesada. Voy a esperar un segundín. Venga. Uno. Vale. Ya está. Vamos a coger pesada. Venga. Ahí estás. Vale. Me voy a poner lanzacohetes. Venga. A ver si puedo darles la vuelta por aquí. Les entro por el otro lado. Cuidado, cuidado. Que me marca uno aquí. Me marca uno aquí. Va a entrar por la puerta. Gírate, gírate, gírate. Ahí estás. Vale, vale, vale. Perfecto. Ha marcado, ha marcado. Ha marcado. Quería hacerle yo aquí la envolvente. Pero, bueno. En fin. No se puede estar en todos lados. Vale. Voy a volver a la base. Vamos para allá. Venga, Gothic. Vale, perfecto. Venga, va a cargarse otra vez. Voy a ver si puedo ir a cubrir ahora el lado izquierdo. De todas maneras, espérate que voy a coger munición. Vale. Nos ha dado aquí la fuerza de los lobos. Es que lo estamos haciendo bien. Venga. Vale. Pues entro por la izquierda. Venga, a ver si le puedo dar un susto aquí. Si se pone un par. A ver, voy a lanzar el cohete ahí porque ya los veo, ya los veo. ¿Cómo ha sido eso? Me ha matado con la escopeta. Y me ha dado ahí. Bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Perfecto. Venga, reaparecemos aquí. Vamos con todo. Vale, vale. Voy a intentar cubrir también el... Voy a entrar por la izquierda. Vale. Atención porque tengo aquí ya la super. Bien, 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 bien. Buen ahí. Vale, que voy con todo. Venga ahí, te pillo. Vamos. Engancho uno, dos. Otro más. Baja doble. Cacería salvaje. No ha estado mal. No ha estado mal. Ahí he enganchado unos cuantos. He pensado, digo, bueno, ya que estaban ahí cerrados en su base, era una buena cosa. Si no le pillo de pleno con el anclaje, con la flecha, pues mejor dicho, lo engancho con el anclaje. Bueno, una jugada un poquito loca. Pero bueno, ahí yo creo que era lo que tenía que hacer porque estaban más o menos cerca, como os digo. Vale, perfecto. Venga, que lo coge aquí el compañero. Voy a cubrir ahí en el medio. Vale, tiramos todo ahí. Atención. Venga, venga, que ha caído con la granada. Vale, vale, venganzame además. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. No, ha caído, ha caído, ha caído. Vale, espera, que apoyo aquí el de la izquierda. Vale, ese te va a poner fino. Venga, con los cuchillos ahí, genial. No necesitas mi ayuda, pero bueno, he ido por si acaso. Para, más que nada, atemorizar al enemigo. Vale, venga, que se está cargando otra vez. Vale, no me han visto, estoy aquí bien ubicado. Venga, venga, venga. Voy a coger así por el ladito. Perfecto. Vale, a ver si viene, a ver si viene, que me está marcando. Ha saltado, ha saltado, ha saltado, ha saltado. ¿Dónde estás? Que no te veo. No lo veo, no lo veo. Vale, 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 venga. Genial. Bueno, voy a volver a entrar por aquí. A ver si lo asusto. Toma, de pleno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no ha muerto? Le he dado de pleno con la escopeta. Vale, vale, venga, vamos. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos. No te desenfoques. Ah, lástima, ese venía ya con la super. Bueno, pero lo había dejado tocado, me da asistencia ahí. Perfecto. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Estamos apoyando ahí al equipo bastante. Vale, buena. Yo estaba aquí en la base. Pero bueno, ya he visto que se manejan bien. Vale, vamos a ir a por la pesada. Venga. Vale, es fácil y posible que vengan ahora para aquí, eh. Mira, ya viene uno, ya viene uno, ya viene uno. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te ha faltado? Un suspiro. La asistencia. Vale, vamos a coger la pesada otra vez. Venga. Voy a intentar hacer la misma jugada. Voy a ir por el lateral. Vale. Venga, voy a entrar por aquí, por el centro ahora, lateral, centro. Vale, ahí estás. Otro, vamos, gotica. Ahí está. Vale, perfecto. Mira, he completado un contratillo. Vale. Nada, me ha pillado el otro. Estaba yo apuntando al de arriba. Estaba yo con la cabeza en las nubes. Y el otro me ha bajado de golpe al suelo. Muy bien. Bueno, pues la partida parece que está bastante controlada. Esto ya va a ser, bueno, yo creo que darle el punto final y darle el remate porque muy mal tendría que ir la cosa ahora para empezar. Venga, voy a tirar aquí toda la super. Vale, que están ahí juntitos. Venga, venga, otro más. Venga y doble. Ven aquí. No viene, no viene, no viene. Vale, voy a intentar. No. He llegado tarde, he llegado tarde. Bueno, ya veis que en esta partida no estoy yo mucho por el chispazo. Pero lo que veo que sí que estoy haciendo es cubrir bastante bien y apoyar bastante bien ahí al equipo para que puedan entrar con facilidad. Eso sí, cuando no estoy muerto. Claro. Ahí, vale, vale. Pensaba que entraba ya con la cabeza. Venga, perfecto. Muy bien. Vamos con... Te la llevas, ahí está. No, me ha pillado el otro que venía por detrás. Bueno, pero ha caído. Me ha dado posmorte. Me ha sido la granada que llevo, la granada con la toxina. Venga, muy bien. Bueno, pues ahí está. Faltan 10 segundos. Pero esto ya... Esto ya está a puntito de caramelo. Venga. Venga, que falta aquí. Nada y menos. Ya está. Ya está, perfecto. Bueno, pues no ha estado mal. Bueno, para estar un poquito oxidado, como yo digo, en Crisol. Y para ver jugadores, recordad que tengo un nivel no de los más altos. 271, pero aún así me he querido meter en la partida. Quería, pues, ponerme las cosas un poquito más complicadas. Y bueno, pues, lo que os digo, creo que ha salido alguna jugada aquellas interesantes y emocionantes. Por mi parte nada más, soy Gothic y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!